A espaldas mías la imagen del Santo Cristo de la Quebrada donde estamos viviendo este aislamiento social, preventivo y obligatorio con un acatamiento del mayor porcentaje de la población de Villa de la Quebrada donde uno se centra, uno de sus centros de comando de ingreso al pueblo es a través de la autopista 25 de Mayo y la Ruta Nacional 146 donde solamente se ingresa como una medida preventiva solo los que habitan en nuestra localidad para todos los demás, vecinos, aquellos feligreses que quieran acompañarlos sepan de que no se va a poder el ingreso al pueblo también como otra medida preventiva es que a partir de las 20 horas si bien desde que empezamos este aislamiento preventivo social y obligatorio los comercios a partir de las 20 horas ya bajan sus persianas ya se encuentran cerradas encontramos una medida más preventiva justamente de que a las 20 horas suena la sirena ya sea del personal de bomberos voluntarios la unión de la localidad o personal policial dando por finalizado lo que es la atención al público y por supuesto que también no se permite transitar a aquellos vecinos en el pueblo ya directamente estas son medidas que uno va tomando justamente para preservar y el cuidado de todos ¡Gracias!